Música ROCK número 4. Nombre de la música, héroe de la guitarra. Autor, Alexander Nacarada. Esta música rock es ideal para dar un efecto energético inspirador a tus proyectos. Música ROCK NACarada. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Holoclip, tiene que dar crédito al autor de la música. Música ROCK NACarada. Música ROCK NACarada.